Realmente la pandemia nos obligó, decimos nosotros, a adelantar algunas cuestiones y en este caso siempre la incógnita o lo que por ahí nos preguntamos los padres es las nuevas formas de evaluar, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que, como bien decís vos, la pandemia es algo, bueno, que obviamente que nadie estaba esperando ni preparado para esto. De hecho, la Universidad Tecnológica es una de las universidades de más fuerte presencialidad en el tema de sus clases, pero bueno, también nos tocó ser a nosotros y en particular a la Facultad Regional Resistencia la primera de las sedes que tuvo que suspender sus actividades presenciales y migramos inmediatamente desde ese mismo día antes de suspender las clases, inclusive toda la plataforma a la virtualidad y realmente hoy es un orgullo para nosotros que realmente se están dando todas las carreras, tanto de grado como de pregrado, tecnicaturas, posgrados, inclusive las capacitaciones que habitualmente da la universidad, todo de manera virtual, el 100% de las cátedras están trabajando de esa manera y la verdad que con un esfuerzo enorme de todo el equipo de gestión, pero sobre todo por parte de los docentes y en especial los alumnos que inmediatamente se habituaron a esto y bueno, hoy seguimos muchas veces a las siete y media de la mañana ya trabajando en estas clases virtuales y bueno, realmente a través de distintas plataformas estamos haciéndolo y como decía recién bien usted, hoy ya estamos trabajando sobre las evaluaciones, tanto parciales como finales y de hecho ya tenemos nuestros primeros egresados. Ahora, ¿cómo han tomado los chicos esto? Sobre todo los ingresantes, los chicos de primer año. Sí, sí, bien lo observás, sobre todo en primer año donde por ahí la cantidad de alumnos es mucho mayor y hay chicos que están llegando con una base, un conocimiento diferente al que empezamos a formarle desde la universidad, pero realmente hoy los chicos están muy amigados con todo lo que es la tecnología, así que ya sea por distintas plataformas que estamos utilizando como Gipsy, Zoom, algunas herramientas como Teams, bueno, hay un montón de herramientas hoy, podemos estar frente a los alumnos, poder dar las clases como habitualmente hacíamos, nada más que de manera virtual, ¿no? Y hacemos un trabajo sincrónico, o sea, en el mismo momento con los chicos, como asincrónico después en el campus de la universidad, que esto también tuvimos que salir rápidamente a contratar mucho más espacio en las nubes, a tener mucho más memoria, porque no estaba pensado tener una migración 100% hacia la virtualidad, ¿no? Pero la verdad que tanto el alumno como el docente y también la infraestructura avanzó gracias también al área de las tecnologías de información y comunicación de la universidad, así que hoy estamos realmente trabajando de una manera muy, muy, muy aceptable y de hecho, le decía, ya estamos teniendo los primeros egresados virtuales, así que me tocó estar el viernes pasado con un final de una alumna que ya es graduada, ¿no? Y esta semana también estamos, la semana pasada fue ingeniería química y esta semana también, ya si Dios quiere, vamos a tener nuevos egresados del área de ingeniería en sistema. Así que la verdad que adecuándonos muy bien, rápidamente y con muchas satisfacciones, ¿no?